¡Ah! ¡Lo encontré! ¡Maravilloso! ¡Llegué! Tenemos que terminar el trabajo hoy. Está bien, fácil. ¡Ay, Dios mío! ¡Algo está mal! ¿Qué le pasa a él? ¡Ey! ¡Ey! ¿Qué estás haciendo? ¿Estás listo? Tenemos que hacer algo. Estoy listo. ¡No! 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 ¡Quiero ver! ¡Quiero ver! ¡No! 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 ¡Auch! ¿Qué está sucediendo? ¡Empecemos! ¡Espera! ¡Espera! ¡Lo siento! ¡Lo siento! ¡Sí! ¡Exactamente! ¡Sí! ¡Lo logré! ¡Está bien! ¡Listo! ¡Vamos a casa! ¡Corre! ¡Oiga! ¡Espéreme! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¿Qué deberíamos hacer ahora? Tengo una idea. ¡Reduzca la velocidad! ¡Es peligroso! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! Él necesita ayuda. ¡Ellos están viniendo! No te preocupes. Aquí estoy. Necesito un doctor. ¿Te llevaré ahí? ¿Qué está sucediendo? ¡Hola! ¡Necesito apoyo! ¡Iremos allí de inmediato! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Genial! ¡Vaya! ¡Qué lindo! ¡Vaya! Tengo un trabajo para ti. ¡Vaya! ¡Lo arreglaré pronto! ¡Está bien! ¡Listo! ¡Sí! ¡Misión completa! ¡Vaya! ¡Se ve bien! ¡Maravilloso! ¡Woohoo! ¡Yeehaw! ¿Estás listo para ir? ¡Estoy listo! ¡Está bien! ¡Vamos! ¡Vaya! ¡Eso es genial! ¡Concéntrate! ¡Sigue así! ¡Corre! ¡Ja ja ja ja! ¡Ja ja! ¡Ah! ¡Ay no! ¡Reduzca la velocidad! ¡Es peligroso! ¡Apúrate! Espéreme. Es peligroso acá. ¡Vaya! ¡Genial! ¿En serio? ¡Lo hice! Tenemos que moverlo de aquí. Por aquí. Tenga cuidado. ¿Qué es esto? ¡Algo está mal! Lo encontré. Lo siento mucho. ¡Sí! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Llegué! ¡Lo logramos! ¡Lo logramos! ¡Felicitaciones! ¡Detente! ¡Detente! ¡Corre! ¡Deténganse inmediatamente! ¡Muévete! ¡Muévete! ¡Ay, Dios mío! ¡Duele! ¡Ay, no! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Algo está mal! ¡Hola! Necesito tu ayuda. Está bien. Le daré un vistazo. ¡Vamos! ¡Apúrate! ¿Qué es esto? ¡No es! ¡Sí, exactamente! ¡Vamos! ¡Reduzca la velocidad! ¡Es peligroso! ¡Lo encontré! ¡Buen trabajo! ¡Sí, bravo! ¡Es por allá! ¡Es aquí! ¡Vamos a casa! ¡Llegué! ¡Maravilloso! ¡Gracias! ¡Estoy yendo! ¡Guau! ¿Qué deberíamos hacer ahora? ¡Vaya! ¡Genial! ¡La, la, 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 la! ¡Qué demonios está pasando! ¡Alejate de mí! ¿Qué está sucediendo? ¡Espera! ¡Ayúdame! ¡Por favor! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Bien! ¡Sigue así! ¡Gracias por ayudarme, chicos! ¡Oh, yeah! ¡Yay! ¿Qué estás haciendo? ¡Ven a ayudarme! ¡Ok! ¡Apúrate! ¡Vámonos! Tienes que darte prisa. ¡Me voy! ¡Bien hecho, mi amigo! ¡Bien! ¡Ja! ¡Oh, yeah! ¡Corre! ¡Corre! ¡Vamos a casa! ¡Magnífico! ¡Gia-ha! ¡Quítate del camino! ¡Muévete! ¡No! ¡Dios! ¡Lo siento! ¡Rose! ¿Qué demonios es esto? ¡No! 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 ¿Qué es esto? ¡Oye! 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 ¡Ven a ayudarme! ¡Está bien! ¡Cálmate! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ya voy! ¡Gracias por ayudarme! ¡Estupendo! ¡Vamos! ¡Hola! ¿Hay alguien aquí? ¡Yeah! Ok, ahora estoy enojado Apúrate, vámonos Bien hecho, mi amigo Gracias por ayudarme, chicos ¿Qué es esto? ¿Qué deberíamos hacer ahora? ¡Algo está mal! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué le pasa a él? ¿Qué está sucediendo? ¡Ay no! ¡Hay fuego por allá! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! No te preocupes, estarás bien Tenga cuidado Por aquí, por aquí Sigue así Pienso que te irá bien ¡Llama a la brigada de bomberos! Hola Necesito apoyo El equipo de bomberos está listo ¡Vaya, genial! ¡GENIAL! 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 ayuda. Iremos allí de inmediato. Apúrate, apúrate. Maravilloso. Sí, lo logramos. Felicitaciones. ¡Buen trabajo! He completado la misión. Te veo luego. Gracias. ¡Eso es genial! ¿En serio? ¡Ay no! ¡Lo siento! Llamen a todos para que nos ayuden. No estoy para nada bien. ¡Vamos! ¡Ay Dios mío! Le pediré ayuda a alguien. Necesito apoyo. ¡Está bien! ¡Vamos! ¡Mira! ¡El equipo de rescate ha llegado! No te preocupes. Tú me entiendes. ¡Tenemos que hacer algo! ¡Vaya! ¡Eres genial! ¡Ay no! ¿Qué es esto? ¡Mantente lejos! ¡Mantente lejos! ¡Mantente lejos! ¡Oh! ¡Hala a todos! ¡Vaya! ¡Genial! ¡Vamos! ¡Pongámonos a trabajar! ¡Reduzca la velocidad! ¡Es peligroso! ¡Sigue así! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, no! ¡Au! ¡Tenemos que ayudarlo! ¡No te preocupes! ¡Tú me entiendes! ¡Ah! ¡Lo encontré! ¡Tenga cuidado! ¡Sí! ¡Lo logré! ¡He completado la misión! ¡Te veo luego! ¡Corre! Gracias. ¡Has hecho un gran trabajo!